INVITADA A ESTA HORA EN EL INFORMATIVO DEL EJE CAFETERI SENTO QUE TU VOZ SE FUE APAGANDO TODO ESTO SE FUE TERMINANDO ESA RELACIÓN LA ROMPISTE EN MIL PEDAZOS SENTO QUE TU VOZ SE FUE APAGANDO TODO ESTO SE FUE TERMINANDO ESA RELACIÓN LA ROMPISTE EN MIL PEDAZOS YA NO QUIERO FORZAR ESO VEO QUE NO FUNCIONÓ VENTE POR TU LADO SENTO QUE TU VOZ SE FUE APAGANDO TODO ESTO SE FUE TERMINANDO NO COMPLIGUES MÁS POR FAVOR Y SIGUIESTE LA OPORTUNIDAD PERO NO INTENTARÉ MÁS ME HAS DECEPCIONADO VETE DE MI LADO DÉJAME IR NO QUIERO MÁS SUFRIR QUIERO ESTAR SIN TI VETE LEGOS NO TE QUIERO OÍ SENTO QUE TU VOZ SE FUE APAGANDO TODO ESTO SE FUE TERMINANDO ESA RELACIÓN LA ROMPISTE EN MIL PEDAZOS SENTO QUE TU VOZ SE FUE APAGANDO TODO ESTO SE FUE TERMINANDO NUEVE DE LA MAÑANA TRE MINUTOS SON LAS NUEVE DE LA MAÑANA TRE MINUTOS ESTAMOS EN RADIO QUE BUENA 92.1 EN EL FM DESDE EL QUINTO PISO DEL CENTRO COMERCIAL GUADALUPE PLAZA EN DOS QUEBRADAS ESTAMOS EN TELEVISIÓN ESTAMOS TAMBIÉN TELEVISIÓN DIGITAL PORQUE ESTAMOS POR RIZARALDA TV Y EN REDES SOCIALES PARA RIZARALDA COLOMBIA Y EL MUNDO NUESTRA INVITADA TRABAJA EN UN SUPERMERCADO EN EL BARRIO CUBA DE LA CIUDAD DE PEREIRA CUENTA QUE LA TIENEN ALLÁ TODO VOLUMEN SUS COMPAÑEROS A ESTA HORA ELA ES VERÓNICA ARBOLEDA OSPINA LA CANTANTE LENICA LENICA BIENVENIDA BUENOS DÍAS BUENOS DÍAS MUCHÍSIMAS GRACIAS A USTEDES POR LA INVITACIÓN TE ESTABA PREGUNTANDO HACE UN RATICO DE DONDE SALE EL NOMBRE LENICA Y ME LO CONTÓ FUERA DEL AIRE PERO CUÉNTENSELO A LOS OYENTES PUES LENICA SURGIÓ DEL MISMO NOMBRE DE VERÓNICA ES UNA MESCLA QUE AHÍ LENTAMENTE SE FUE COMO FORMANDO ESAS LETRAS AHÍ COMO COMBINADAS Y SALIÓ ESE NOMBRE RADICAMENTE LE CUENTO A DR. GERMAN QUE TRABAJA EN UN SUPERMERCADO EN EL BARRIO CUBA SE VINO A PROMOCIONAR SU MÚSICA YA TIENE LA GENTE ESCUCHANDO A TODO VOLUMEN EL INFORMATIVO DEL EJE CAFETERO LENICA, BUENOS DÍAS, QUE BUENOS TENERME POR ACÁ EN EL INFORMATIVO DEL EJE CAFETERO MUCHÍSIMAS GRACIAS A USTES POR LA INVITACIÓN SU NOMBRE DE PILAS CUAL? VERÓNICA VERÓNICA ARBOLEDA OSPINA VERÓNICA ARBOLEDA OSPINA Y CONGIÓ EL LENICA Y LO COMBINÓ AHÍ Y ES UN JUEGO DE PALABRAS Y QUE LE HA DICHO LA FAMILIA QUE LE HA DICHO LA GENTE ESE NOMBRE PUES LA VERDAD HE TENI MUCHO APOYO DE TODO SE TENIEN MUCHO APOYO Y USTED SE SIENTE BIEN CON EL LENICA ME SIENTO BIEN SI ES UN NOMBRE HAY OTRO ARTISTA QUE USTED CONOZCA SE LLAMA LENICA POR EL MOMENTO NO POR EL MOMENTO NO SE PUES UN NOMBRE BASTANTE EXCLUSIVO CUANTOS AÑOS TIENES LENICA 22 22 AÑOS VECIEN CUMPLIDOS Y YA TERMINASTE TU BACHILLERATO SI SEÑOR EN EL 2019 Y INICIASTE UNIVERSIDAD NO EH NO ESTUVE UN ESTUDIÉ UN TÉCNICO EN EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS EN EL SENA Y YA DE AHÍ PUES EJERCÍ COMO SEIS MESES ESA CARRERA SI COMO ENTRENADORA PERSONAL Y YA DE AHÍ PUES COMO HAY MUCHA COMPETENCIA EN ESE DIGAMOS EN ESA CARRERA SI PUES YA ME TOCÓ DIGAMOS SURGIR A OTRO A OTRO NIVEL Y YA DIJO ME VOY QUE OTRO TRABAJO EL SUPERMERCADO SI YA HE ESTADO TRABAJANDO DE TODOS SUPERMERCADOS EL PRIMERO SE LLAMA EL CAFETAL AH TRABAJASTE EL CAFETAL EN EL CAFETAL ESTUDI AHÍ UN TIEMPITO Y YA PUES Y AHÍ ME PASÉ PARA EL VIEJO PARIS QUE ES ACTUALMENTE DONDE ESTOY TRABAJANDO ¿QUIERE QUE LE DIGA EL SIGNIFICADO DE ELÉNICA? SI DE ELÉNICA Y APARECEN UNA PÁGINA QUE SE LLAMA HVO MAX DICE ELÉNICA DICE Y ESTÁ COMO EN EN SE ME FUE LA PALABRA CUANDO NOS QUIEDA HACIA BAJO Y Y Y DICE 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 QUE ES AMADA POR TODOS QUE ES UNA BUENA BESADORA ME DE FUE SI Jajaja 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 SI ESO CORRESPONDE A LA VERDAD O A LA MEDIO VERDAD O NO ES VERDAD BUENO DICE QUE ES MUY FIEL Y QUE MUY ENTREGADA SI ESO ES CIERTO ES MUY CIERTO SI QUE TIENE UNA MUY BUENA PERSONALIDAD Y SE VE BIEN SI TAMBIEN Y QUE ES MUY ORIGINAL SI MUY REAL BUENO AHÍ ESTÁ SIGNIFICADO DE ELÉNICA SI HABÍA ESCUCHADO LA VERDAD NO HABÍA ESCUCHADO ESE SIGNIFICADO TODOS LOS DÍAS APRENDEMOS ALGO AHÍ APRENDISTE MÁS O MENOS DE ADÓNDE NACE ELÉNICA Y QUÉ SIGNIFICA Y QUÉ SIGNIFICA Y QUÉ SIGNIFICA Y BUENO Y CUANDO TOMA ESA DECISIÓN ENTONCES ME VOY POR EL LADO ARTÍSTICO O ME VOY A SER CANTANTE BUENO DIGAMOS QUE SI INICIAMOS POR LOS PRINCIPIOS CUANDO ESTABA MUY PEQUEÑA YO SIEMPRE EN LOS COLEGIOS ME APUNTABA EN TODO TIPO A PARTE ARTÍSTICA EN PARTE DE MI FAMILIA AHÍ VEN ARTÍSTICA MIS ABUELOS SON MÚSICOS TENGO OTRO PRIMO QUE TAMBIÉN CANTA ORBANO ¿CÓMO SE LLAMA SU PRIMO EL TROBADOR? EL PASTOR EL HECHO CANTA CON TINTO YA SÉ CUÁL ES EL ES PRIMO MÍO ES PRIMO TUYO SÍ CLARO EL PASTOR LO HACE MUY BIEN SÍ EL ES LA NUEVA PAREJA DE TINTO PINTADITO SE FUE POR OTRO LADO TAMBIÉN ELLOS COMO QUE SI TUVIERON AHÍ COMO QUE SE SE PARARON ENTONCES YO EMPECÉ A LOS 11 AÑOS FUE A CAUSA DE UNA SITUACIÓN FAMILIAR Y ESO COMO QUE ME ENCENDIÓ ESE DON LA PARTIDA DE MI HERMANA DE LA MAYOR ¿QUÉ MURIÓ? ELLA MURIÓ ¿DE CUÁTOS AÑOS? ELLA MURIÓ DE 20 ¿HACÉ CUÁNTO? YA HACE 12 AÑOS 11 AÑOS MURIÓ DE 20 AÑOS MURIÓ DE 20 AÑOS MURIÓ DE 20 AÑOS ¿QUÉ LE PASÓ? ELLA MURIÓ EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO AH EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO Y PUES DEJÓ A MI SOBRINO DE 3 MESES ¿A TENÍA UN NIÑO? UN NIÑO DE 3 MESES QUE TRAGEDIA ESA ¿NO? SI BASTANTE FUERTE Y PUES DESDE AHÍ COMO QUE EN ESE ENTONCES NO ERA COMO CAPAZ DE EXPRESAR MIS SENTIMIENTOS ENTONES LO PLASMÉ EN LETRAS Y DE AHÍ EMPECÉ COMO A ESCRIBIR CANCIONES DE ESA TRAGEDIA QUE OCURRIÓ FUE QUE YO EMPECÉ A ESCRIBIR COMO TAL CUANDO ESTABAS EN LA ESCUELA Y TE ANOTABAS PARA TODAS ESAS PRESENTACIONES ARTÍSTICAS AHÍ QUÉ GÉNERO ERA DEL QUE PARTICIPABAS O DE VARIOS PUES EN EL QUE YO INICIÉ FUE EN EL RAP YO EMPECÉ IMPROVISANDO Y EN EL RAP PERO SABE DOCTOR SE AMAN QUE ES TODA UNA COMPOSITORA TIENE 200 LETRAS MÁS O MENOS ESCRITAS MÁS O MENOS ESO ES MUCHO 200 LETRAS O 200 CANCIONES 200 LETRAS 200 letras 200 letras 200 letras 200 letras 200 letras EXACTAMENTE SÍ Y QUE HA PASADO CON ESAS 200 COMPOSITORES SE LAS ENTREGADO A OTROS ARTISTAS O LAS ESTAS TRABAJANDO PARA TI NO PUES LAS ESTOY TRABAJANDO QUE PUES TAMBIÉ AHI ALGUNOS INCONVENIENTES AÑOS ATRÁS QUE ME ROBARON UNA CANCIÓN CON UN ARTISTA QUE ERA DE IBAGUE RECUERDO MUY BIEN QUE ESTABA YO ESCRIBENDO EL TEMA Y ESA CANCIÓN SUPUESTAMENTE IBA PARA UN PARA UN COLEGIO COMO QUE UNA PRESENTACIÓN YO LA ESCRIBÍ EN POCO TIEMPO Y Y EL TIEMPO ME DI CUENTA QUE ESA CANCIÓN IBAGUEA ERA PARA UN ARTISTA QUE ESTABA PEGADO POR ALLÁ Y SE QUEDÓ CON ELLA Y SE QUEDÓ CON ELLA Y COMO EN ESE ENTONCES PUES YO NO ESTABA MUY METIDA EN EL CUENTO EL REGISTRO Y TODO ESE TIPO DE COSAS AL NO LO HABÍAS REGISTADO ENTONCES Y COMO LLAMA LA CANCIÓN LA QUE ME ROBARON HASTA RABIA LE VA A DECIR PORQUE ESO SE LE PUBLICIDAD ESO SE LE PUBLICIDAD PERO DEJÉMOLO AHI MÁS BIEN ESO COMO QUE ES EL PROCESO DE UNO EXPERIENCIAS QUE UNO VA TOMANDO SI TODO VA ALQUIRIENDO ASÍ ES BUENO DIGAMOS DE ESAS COMPOSICIONES DE ESAS 200 COMPOSICIONES CUALES TIENES YA LISTAS QUE LAS ESTÁS INTERPRETANDO QUE LAS ESTÁS CANTANDO CON LETRA Y MÚSICA PUES ACTUALMENTE LA QUE LANCÉ HACE 2 AÑOS QUE SE LLAMA ME CONDENASTE QUE ESA LA TRABAJÉ CON LA TIENES ALLÁ LEJO YA BUENO LA GENTE QUIERE ESCUCHAR ESCUCHARLA A VER CUAL ES REALMENTE SU TALENTO LE PARECE? SI, CLARO QUE SI LISTO LENICA ESE ES UN GENERO URBANO SI SEÑORA TU Y YO SABÍAMOS LO QUE SE VENÍA NO TENGO LA CULPA DE LO QUE OCURRÍA ME SEÑALAS INJUSTAMENTE AHORA PAGA TU CONDENA POR COBARDE TE DESCONOZCO TOTALMENTE ME ROMPISTE EL CORAZÓN INTERIORMENTE PAGA TU ERROR Y TU TRAICIÓN AHORA PIDES PERDÓN ME CONDENASTE EL CORAZÓN Y AHORA TE DIGO A DIOS PAGA TU ERROR Y TU TRAICIÓN AHORA PIDES PERDÓN ME CONDENASTE EL CORAZÓN Y AHORA TE DIGO ADEOS TE RUEGO QUE NO ME LLAMES TARDE DICIENDO MÉ QUE TE EQUIVOCASTE COMO TE METISTE SALTE PORQUE CONMIGO YA NO CUENTES TE RUEGO QUE NO ME LLAMES TARDE DICIENDO MÉ QUE TE EQUIVOCASTE COMO TE METISTE SALTE PORQUE CONMIGO YA NO CUENTES Ya sé cómo eres y créeme que quiero que te quedes Escuché que te lamentaste Pero ya es tarde para reconciliar y te pagan una prisión por lo que hiciste Ey nene discúlpeme, no era mi intención lastimarte Sé que me fallaste y conmigo la embarraste Ahora estoy llorando en esta maldita prisión Y no sabes cuánto lo lamento, pero te tocó pagar Porque conmigo tú ya no cuentas más Me señalaste injustamente Ahora para tu condena por cobarde Te desconozco totalmente Me rompiste el corazón interiormente Tú y yo sabíamos lo que se venía No tengo la culpa de lo que ocurría Paga tu error, tu traición Ahora pides perdón Me condenaste el corazón Y ahora te digo adiós Paga tu error, tu traición Ahora pides perdón Me condenaste el corazón Y ahora te digo adiós Ey paga la prisión por cobarde Me señalaste Pero sobre todo me condenaste Ey La mentalista Lenica Parca de producir Parca de producir Me enseñaraste injustamente Ahora para tu condena por cobarde Te desconozco totalmente Me rompiste el corazón interiormente Parca Parca muchos años de cárcel Pero conmigo ya no cuentes Ya no Y ahí está Ah, muy bien Este aplauso es al nombre de toda nuestra audiencia Yo que la estamos aplaudiendo Muchas gracias Bueno, Álvaro, déme su opinión sobre Lenica Hay talento ahí, ¿no? Sí, sí, lo hace muy bien Y sobre todo que estaba pensando Si tiene doscientas letras ya Doscientas composiciones Y se las sabe todas Si le dicen cualquiera, usted la canta Pues no hay mucha posibilidad Porque son muchas letras Pero de pronto Algunos coritos Sí se me vienen por ahí a la cabeza Bueno, pero mucha memoria De todas maneras Pero lo hace muy bien ¿Esa canción ¿Qué tiene de vivencia personal? ¿De vivencia personal? No Fue contada De una historia ¿Te condenaron o no? ¿O condenaron a una amiga tuya? Me condenaron a una amiga mía Eso es una historia Que me reactó una amiga Entonces Ahí la plasmé Bueno, ahora estás promocionando Una nueva canción Se fue apagando Apagando Sí señor Se fue apagando ¿Cómo la hace esta canción? Bueno, esa canción Es una colaboración Que yo estaba haciendo al principio Con un mexicano Que pues casi por poco Me roba también la letra Digamos el coro Pero es una vivencia propia De una relación Pues que tuve años Muchos años atrás Que era una relación Digamos Tóxica Oiga, Álvaro Una joven de veintidós años Hablando de muchos años atrás Pues, digamos A los ocho años O diez años Digamos dos años Cuando era una niña Un año Entonces lo diga mucho atrás Y no de siete Un año Dos años Digamos dos años Tres años atrás Porque habla como una viejita Muchos años Y apenas con veintidós años Entonces sí Pues una vivencia Bueno, ¿y qué pasó Con esa canción entonces? Pero la vivencia Era de tuya Y se fue apagando Sí Se fue digamos Apagando el amor Digámoslo así Porque era una relación Bastante tóxica Ya lo último Entonces Las relaciones comienzan Muy lindas al comienzo Pero después comienzan A descubrirse Quién es quién Así es Entonces Comienzan a destapar Las cartas Ahí salió Ahí salió Se fue apagando ¿Y qué pasó Con el mexicano? No, pues el mexicano Se fue por su lado Y ya pues Yo por el mío Y ya Él también es cantante Sí Por ese lado Pero pues Pero con un poquito Del acento mexicano Usted también No volví a saber ya de él Entonces ahí quedó ¿Y viajaste a México o no? No, no ¿Nunca la llevó a México? No Él vino hasta acá nomás Por un tiempo Y ya pues Bueno Lenica Presentemos entonces A toda nuestra audiencia Su más reciente producción musical Porque tienes toda una carrera artística por delante Claro que sí A todos los que están oyendo en este momento La emisora Qué Buena Les presento mi reciente producción Que se llama Se fue apagando Aquí en Qué Buena Lenica les habla Y por el Rizaralda TV Por Rizaralda TV Siento decirlo Pero eso ya no funcionó Y no podemos forzar Algo que ya murió Siento que tu voz se fue apagando Todo eso se fue terminando Esa relación la rompiste a mil pedazos Siento que tu voz se fue apagando Siento que tu voz se fue apagando Todo eso se fue terminando Esa relación la rompiste a mil pedazos Ya no quiero forzar Ya no quiero forzar esto Veo que no funcionó Vete por tu lado No compliques más Por favor Quisiste la oportunidad Pero no intentaré más Me has decepcionado Vete de mi lado Déjame ir Déjame ir Déjame ir No quiero más sufrir No quiero más sufrir Quiero estar sin ti Vete lejos No te quiero oír Siento que tu voz se fue apagando Todo eso se fue terminando Esa relación la rompiste a mil pedazos Siento que tu voz se fue apagando Todo eso se fue terminando Esa relación la rompiste a mil pedazos Escucha lo que te tengo que decir Ya no haces parte de mí Este corazón se cansó de intentar No quiero sacar ni una lágrima más Este corazón se cansó de intentar No quiero sacar ni una lágrima más Así que por favor hazte a un lado Y no me estés buscando Buscando Siento que tu voz se fue apagando Todo eso se fue terminando Esa relación la rompiste a mil pedazos Siento que tú sabes quién soy Lénica, de mentalista Oye, Dicer, que tú sabes cómo va Haciendo mucha music Dímelo, Toni, en la instrumental Warner Brothers Lénica, en el informativo del Eje Cafetero En esta mañana nuestra invitada pues a esta hora Ya saludó a sus compañeros de trabajo Bueno, un saludo para todos allá en el viejo París Pues hay unos que están laborando Quizás otros me estén escuchando Y bueno, pues han estado como ahí pendientes también Saludos para los compañeros Por allá también saludito para Fer Una compañerita que trabaja conmigo Que ha estado ahí como al 100% digamos En mi proceso también personal Y que también la considero como una hermanita más Entonces nada, un saludito para ella Y para todos los compañeritos del Vío París ¿Se ha presentado mucho en público Lénica? Pues ahora último no mucho Por la cuestión del trabajo y los tiempos Es complejo Pero obviamente la idea es Continuar con el proceso de antes Pero antes lo estaba haciendo Sí, me presentaba en colegios En eventos así como pequeños Pero como le digo Ya después del trabajo Pues sí, me ha quitado un poco de tiempito Pero tengo ahí como... ¿Y cómo se está proyectando este año Para un futuro, para esas presentaciones también Un escenario grande Algo que llame la atención con toda su música? Pues la idea es grabar con un productor Que está por acá en Pereira Que es uno de los productores que se llama Drums Es un productor que le graba a Andy La idea es pues como llegar a esos niveles A ver si logramos algún objetivo grande Esa es la esperanza de en algún momento Poder hacer una colaboración con un artista grande Claro, y en los colegios ¿Cómo lo hacías? ¿La llamaban de los colegios O ibas y te presentabas, te promocionabas, te identificabas? ¿Cómo era ese contacto? Pues en esa parte sí Como siempre fui buena estudiante Entonces a mí me llamaban mucho Y conocían pues como lo que yo hacía ¿Y en qué colegio estudió? Yo estudié en el Carlos Eduardo Vasco ¿Se queda en...? Eso queda por San Joaquín, por San Marcos San Joaquín, ok Y ahí estuve ¿Qué? Seis años Ahí estudié Y también en parte de Santa Rosa de Cabal Que yo soy de allí de Santa Rosa de Cabal Ajá, que bien Esta canción que está promocionando ¿Cómo la va a empezar a mover? ¿De qué manera la va a hacer llegar al gusto musical de la gente? Pues la idea ahí es como en cuanto el público que se siente identificado con ella Y pues obviamente montarla en redes sociales para darla como más a conocer ¿Y ya la tiene? En redes sociales En redes sociales, sí Ajá Y ya pues está en el proceso también de montarla en plataformas Por cuestión de derechos de autor y todo eso Que no vaya a pasar como antes que me robaron pues la letra Esa pues no es la idea, volver a repetir eso Entonces... A autenticarla mejor, ¿no? Exactamente, entonces es como en el proceso de montarla y ya pues... Patentarla es que se llama Exactamente Exactamente Entonces ya es como mirar ese punto Y ahí ya mirar a ver cómo surge y cómo lo recibe el público Bueno, Lénica, ¿cómo aparece en redes sociales? Bueno, pues en Instagram aparezco como Lénica Music Ese Lénica es con K Y en Youtube aparezco como Lénica TM Lénica TM Y en Youtube aparezco como Lénica Oficial Ahí encuentran toda la música Ahí encuentran todo Y quiere dar un teléfono al aire de pronto para una contratación O alguien quiere hablar contigo, te quieren llamar Bueno, pues puedo dar el mío que es 313-68-66419 Ahí por si de pronto alguien lo oye y una oportunidad ¿De nuevo cuál es? 313-68-66419 ¿Qué mensaje le quiere dejar finalmente a toda la juventud y a los padres de familia Que escuchan a esta hora también el informativo del Eje Cafetero? Bueno, para todas esas personitas que están soñando también como yo Pues que los sueños sí se pueden cumplir Nada es imposible en esta vida Muchos años estuve como soñando el momento de estar en una emisora Y cada día pues lo estoy logrando, estoy logrando mis procesos Entonces nada que no paren de soñar Que todo tiene un proceso y hay que tener demasiada paciencia Pero todo va llegando en su momento Claro que sí, tremendo mensaje Tremendo mensaje, Lénica, pues mucha suerte, éxitos Que sigas adelante componiendo y en esa carrera que va a ser muy profesional Ya eres muy profesional Y gracias por haber llegado hasta el informativo del Eje Cafetero No, muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad Y espero volvernos a ver prontamente por acá Un feliz día te deseamos Igualmente, muchísimas gracias 9 de la mañana, 24 minutos Dragos Expresses variado del Eje Cafetero